Bueno chicos, entonces vamos a empezar la clase de hoy Ya son las 10 y 10 Acá tengo Los grupos, bien, acá tengo Un grupo con un nombre Escolar los programadores más rápido del oeste Que está conformado por 5 Bien, tengo otro grupo de 5 Y tengo dos grupos individuales Bueno, esta semana Como mucho el jueves ya tendrían que tener Todos grupos o en caso de hacerlo individual Se anotan acá, bien Alto grupo se armó Bueno, miren lo que estuve viendo A ver, de paso les muestro No, no lo abrí Miren este login, vamos a probarlo Está hecho con HTML y CSS Lo voy a utilizar para que trabajemos en ramas Para el que sabe HTML y CSS esto No es tan complicado Lo que sí me faltó, bueno, acomodar Y leer algunas cosas Pero bueno, para el ejemplo que voy a dar hoy con Git Me sirve muchísimo Bien Bueno, y acá Una imagen que me pareció graciosa Tenemos un meme que lo vi de pasada en Facebook Que una hora con Python Es 7 horas en Java Y esta es la película de Interestelar Me pareció muy gracioso para los que saben Python Porque Python es mucho más abstraído que Java Lo que se hace en Python a veces es más fácil Que llevarlo a Java Bien Así que bueno Y esto lo puse En la carpeta Donde nosotros estamos haciendo nuestro proyecto Como para tener dos archivos Le quería preparar algo con muchos archivos Pero bueno Solo les preparé El login con HTML Bien Bueno Eso Lo tendríamos en la carpeta El work directory Creo que se llamaba Bien Que esta es prueba CM2 Bien Acá está Entonces acá ustedes van a tener Por ejemplo Su proyecto CM2 ¿Se acuerdan? Lo estuvimos haciendo en la clase pasada Los del web Java es infinito Y Java es muy Es extenso Java Y complicadísimo Pero una vez que le agarran la mano Ustedes ven Java Y después ven Python Python es Es mucho más accesible Podríamos decirle así Bien Bueno ¿Se acuerdan? La clase pasada Lo que hacíamos Hacíamos un git batch Here Abríamos la terminal En el caso de Linux Solo tienen que abrir la terminal Nosotros nos encontramos Acá ¿Por qué sale main siempre? Porque estamos en la rama principal Y eso es lo que vamos a ver hoy Vamos a ver Vamos a cerrar el tema de ramas Pero Cualquier duda que tengan de git No hay problema Me la dicen Me preguntan Me mandan mensaje Porque vamos a estar utilizando git El resto del mes Digamos Vamos a trabajar con git Hasta que ustedes finalicen El proyecto Bien Bueno Vimos la clase pasada Bueno Como sabrán Esta no es mi computadora Es prestada Por eso No es el fondo Que están acostumbrados a ver Pero bueno No importa Podemos trabajar con esta Compu Bien Lo que les venía diciendo Era que La clase pasada Habíamos visto El subirlo a un repositorio Remoto ¿Se acuerdan? Lo subimos a Si no abrí git Bien Vamos a abrir git GitHub Lo habíamos subido ahí No me equivoco Y hasta ahí nomás llegamos Creo que les prometí Que hoy íbamos a ver El tema de trabajar en ramas Bien No La otra PC Bueno Pasó un inconveniente El día El día viernes A las Diecinueve Me fui al cine Con unos amigos Y dejé la mochila Con la compu En la camioneta De mi amiga Y bueno Cuando volvimos Habían roto el vidrio Y sacasos Trajeron la mochila Con la compu Y bueno Tenían sus añitos Pero bueno Perdí todo Todo lo que tenía ahí No había hecho Ningún backup Eso es lo que Lo más triste Digamos Y ahora Bueno Estoy viendo Justo estaba por cambiarla Así que Ya me va a llegar la otra Sí Un bajón Un bajón No me lo esperaba Nunca me pasó Así que bueno Hay que seguir Trabajando Bien Bueno Cualquier cosa Si saben Fue a la vuelta del shopping El día viernes Dejamos ahí la camioneta Y si les intentan vender Una compu Dell negra Inspiron Modelo Inspiron 3000 Creo que era Y si está un poco Viejita Es mía Por las dudas Me pasan Me pasan esa data Bien Sí La camioneta Justamente era de mi amiga Una Hilux roja Sí Comprala Te la van a ofrecer Re barato Y después Re vendemela Sí Sí Es un bajón Porque el cine El viernes Estaba saturadísimo No había estacionamiento Y bueno Fuimos imprudentes En ese sentido De dejarlo a la vuelta Y no había cámaras En ese sector Así que fue un bajón Claro Y sí El proyecto de Cinemar Me hace acordar a eso Así que No hagan el proyecto De Cinemar Mentira El proyecto de Cinemar Está espectacular Para hacerlo Así que hoy Vamos a hacer Incluso El diagrama De Cinemar Bien Bueno Voy a Bueno Yo voy entrando A mi cuenta De Git Bien Te paso A ver Veamos si tengo Un proyecto ahí Para mostrarles Y lo subí Y lo subí al repositorio De Git Creo que no No tenía Pasa que yo me olvido Las contraseñas Y tengo varias cuentas De Git Y más ahora Y más ahora que cambié De compu Me tengo que acordar De todas las contraseñas Es un bajón Bien Bien A ver Bueno Acá están todos Mis repositorios Creo que Con el que ustedes Dice fue Repositorios M2 Acá tengo uno Que hice para un proyecto Lo que les quería mostrar Era que A ver si acá En este proyecto Ustedes tienen un Readme En el Readme Es como la presentación Que se hace Bien Yo por prueba Acá Este Readme Es el que se hace Como si ustedes Hacen un repositorio Público Automáticamente Se les genera el Readme Ustedes abren el Readme Y ahí es como Una presentación Para el público Bien Entonces Lo que hice acá Fue poner El proyecto La página La página Pero No estaba subida En un Servidor pago Sino que en un Servidor gratuito Por eso la dirección Está medio Medio rara Así que me voy acá Y esto sería Un proyecto Que hice con HTML Y si es Bien La parte del backend De este proyecto Lo hice con Python Y bueno Quedó en la otra No le voy a poder mostrar Pero bueno Esto se salvó Porque justamente Estuvo Estaba en el Repositorio Bien Bueno Esto Lo pueden ver Gracias a GitHub Que está subido acá Bien este proyecto Vamos atrás Todos estos archivos Los necesito Para llegar A esta parte final Y después Los archivos De Python .pi No los subí Bien Bueno Pero les recomiendo Que suman Todos los Trabajos Que hagan acá Bueno A ver La clase pasada Habíamos practicado De subirlo Bien Lo que vamos a hacer Ahora Creo que Este repositorio Como añado A mi compañero De grupo Al repositorio Ustedes tienen que ir A settings Y ahí Si no me equivoco Dice colaboradores En alguna parte Colaboradores Bien Y acá Ustedes tienen que Añadir A su Compañero De grupo Bien Mediante Su email O su Nombre de usuario Como el mío Era María98 Acá lo tienen que Poner Y Lo agregan Bien Entonces El Que pongan Ustedes Como colaborador Va a tener acceso De modificar El código Bien De hacer un Pull De hacer un Push Y todo lo que Estuvimos viendo Bien Y ya también Puede trabajar En En su Rama Eso lo vamos a ver Vamos acá Por un cierto Repositorio Lo de las ramas Acá ven Que dice Una branch Significa que Solo trabajamos En una rama Que es la principal Bien Bueno Vamos a hacer Un repaso De eso A ver Acá Si no me equivoco Fusión En ramas Bueno Vamos a un repasito De esto Rapidito Nosotros teníamos Una rama principal Y sobre esa rama Hacíamos los Commit Hacíamos el Init Primero Añadíamos A la staging area Y después La staging area Pasaba al repositorio Con el comando Commit Bien Bueno Todo eso Es el proceso Y nosotros Veíamos los cambios Y hasta vimos Cómo si eliminábamos Lo podíamos recuperar Y después vimos Cómo subirlo A GitHub Al repositorio Remoto Pero por ejemplo Yo estoy trabajando En grupo Con mis cuatro Otros cuatro Compañeros Y compañeras más Y De repente Yo tengo otra visión Del código Bien Entonces ¿Qué haría yo? Crearía una rama Que es Donde Es como una copia De la última versión Del proyecto Y yo empezaría A modificar Sobre esa rama Por ejemplo Bien Entonces Hago las modificaciones Y después Les muestro Al grupo Las modificaciones Y si mi grupo Me dice Ok Está perfecto Hago la fusión Y esa rama En la que estuve Trabajando Se fusiona Con la rama Principal Y el proyecto Principal Ya queda Con las Modificaciones Que yo personalmente Hice Bien Entonces ¿Cómo sería Realizar todo eso? Eso Eso de trabajar Con rama Lo pueden hacer Desde remoto Perdón Desde local Bien Como voy a hacer ahora O lo pueden hacer Desde Git Bien Acá Ustedes Se acuerdan Que tienen Tienen acá Justamente Acá Ustedes Podrían Acá tienen Para escribir Los comandos Bien Y Hacen lo mismo Que hacíamos En local Bien Bueno Lo vamos a hacer En local Porque ahí tengo Un archivito En login Y Y después Vemos Cómo Lo hacemos En github Bien ¿Qué hago acá? Primero que nada Esto No cree todavía El repositorio Así que lo voy a hacer Rápidamente Con el comando Git init Sobre La carpeta Donde voy a trabajar Bien A ver Espérenme un segundo Que creo Que puedo Hacer La letra más grande Yo como no tengo lentes También En la mochila Se me fueron los lentes Así que Bueno Sigamos Acá me sale Master Es en la rama Que estoy Bien En la rama De github Lo particular Es que A la master Se le dice main Pero bueno La main y la master Es la rama principal Bien Entonces acá me dice Bueno Ya creaste un repositorio Y ahora te encuentras En la rama master Pero Ese repositorio Está vacío Bien Si nos vamos para Las diapos Acá se puede ver Gráficamente Lo que ocurre Cuando yo hago Un git init Bien Ambos están vacíos Y yo primero Tengo que Pasarlo a la staging area Así que bueno Vamos a repasar eso un poco Como lo pasaba A la staging area Tengo que hacer Un git add Y si yo pongo un punto Se ponen Ambos archivos La imagen Como el login Bien Entonces yo voy a poner El login Únicamente Login Punto html Creo que así se llama A ver Login Punto html Perfecto Entonces añadimos Y me dice Escribí re mal Html Pasa Bien Ahí está Ya lo añadimos Al staging area Si yo pongo Un status Me va a salir En verde Si no me equivoco Esperen Git Bueno Me dice que acá Esta imagen Está en rojo Porque no está guardada No está respaldada Y acá me sale El archivo login En html En verde Pero me dice Que está Un stage En ese estado De que Está Un stage Está en el área De staging area Pero no se hizo Un commit No hay commit Aún Entonces tengo que hacer Git commit Puedo hacer Git commit Únicamente O puedo decirle Menos m Y mandarle un mensajito Poner algo Que caracterice A este commit Entonces voy a poner Primer commit Y listo Ya tengo Al archivo A ver Login html Respaldado en el repositorio Cosa de que Si yo lo elimino O lo cambio de lugar Puedo traerlo Con un reset Bien Perfecto Eso ya lo teníamos Lo que vamos a hacer Es trabajar Sobre este login Pero en ramas Bien Entonces Me voy a crear Primero tengo que crear Una rama Con el Check Link No Era Git Branch Y el nombre De la nueva rama Nueva No Normalmente Es para hacer Versiones Así que yo pondría Versión Os Haría Porque por ejemplo Yo es Una rama particular Que Estoy creando Aparte de mi grupo No le digo a mi grupo Bien La creé Pero no me moví Para moverme Y todo esto Que estoy diciendo Está acá chicos No se preocupen Git branch Y git checkout Son los comandos Más importantes Después tenemos El merge Que es para hacer La fusión Y El menos de Para borrar la rama Bien Bueno Me voy a mover A la rama Que creé recién Con git checkout Y el nombre de la rama Y el nombre de la rama Versión Dos María Switched Y acá me sale Ahora nuevamente Todo lo que yo haga Me sale Versión María Acá al final Porque estoy Sobre esa rama Trabajando Bien Todos los commits Que hagan Van a nacer De esa rama En particular Entonces nosotros Podemos imaginarnos Que estamos acá Voy a agrandar esto Y yo Creo una nueva Una nueva rama La rama principal Es la rama En morado Yo recién creé La rama celeste No perdón La rama principal Es la master La celeste Y acá La rama morada Es otra rama Bien Que se creó A partir de la última Versión Que es lo que les decía Entonces acá yo empiezo A trabajar en paralelo Y puedo hacer La fusión Ven que acá La última Hago fusión Y también ¿Qué pasa? Alguien puede hacer Otra Puede crear otra rama A partir de Mi rama Justamente Se puede crear Y así podemos Funcionar El último La última versión Bien Funcionar todos los cambios Bueno Eso Está acá la imagen Para entender mejor Bien Bueno Entonces Lo que hice fue Crear la rama Moverme a la rama Y ahora Ahora voy a empezar A modificar Esto Bueno En mi caso Acá no usan Sublime Voy a abrirlo Con Visual Studio Code Entonces voy a empezar A modificar Algunas cosas A ver Voy a modificar Algún color Este Visual Es lindo Porque también Acá Me muestra El estado Del archivo Respecto al Repositorio Bien Por eso Está muy bueno Visual Entonces yo Acá me voy a Other body Background Color Bien Acá yo estoy notando El color Que acá Es el cambio Donde voy a hacer Para cambiarle el color Bien Yo por ahí Tengo Una perspectiva Diferente No me gusta El color de fondo Entonces empiezo A hacer los cambios Y a ver Cual me gusta Entonces acá Bueno Yo hago clic acá Y cambio Por ejemplo Voy a poner Un 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 gris oscuro Bien Perfecto Hago un control S Pero Todavía no está Altas malas prácticas Hay ahí ¿A qué te referís? ¿A El login? ¿Al css? ¿Dentro del html? Sí Sí Puede ser Puede ser El html La parte de frontend No es mi fuerte Pero bueno Vamos a hacer Un ejemplo simple Que es Claro Eso es lo ideal Tener El El html Y el css Sí Sí Eso es lo Lo ideal Tal cual Bien Buenísimo Bueno Lo que voy a hacer Es cambiarlo Un control S Cambié el background Bien Me voy rápidamente Al escritorio Donde yo tengo La carpeta Prueba CM2 Y le di a control S Entonces esto se me tiene que mostrar Con el cambio que hice Perfecto Pero esto no está No se hizo el cambio realizado De repente yo me voy Me olvido Me voy a hacer un café Y me olvido En qué estado está esto Bueno Tenemos dos formas de verlo Con El visual studio Que ahí me marca Cuando A ver Vamos a ver Bueno Miren Yo haría ¿Qué haría? Un status Un git status Bien Para ver en qué estado Está mi proyecto Git status Y me dice que bueno Fue modificado Login Pero no se lo subió Al staging area Ni por lo tanto Fue Comiteado No se hizo un commit Entonces está modificado Y no está Respaldado Por eso está en rojo Bien Entonces lo que yo tengo Que hacer es Y acá Me está diciendo Que estoy en mi versión En la versión dos María Bueno Entonces yo lo que haría Sería un Add Al staging area Y después Un commit Y acá Primer Commit Sobre Gama Versión dos Perfecto Si yo hago un git log Me sale toda La historial De los commits Pero también Me sale El historial De los commits Y de las ramas Bien Hago un git log Y me sale Que se hicieron dos commits Uno Donde estaba En la El primer commit Fue con la rama master Y el segundo commit Fue con En versión María Bien Está apuntando A versión María Perfecto Bueno Y acá Nos olvidamos De cambiar Me olvidé de cambiar El autor Bien Acá sale el dueño De esta computadora La dueña Se acuerdan Cómo teníamos que cambiar Con el git Global Si no me equivoco Ya que estamos Git Global Username Y acá Iba mi nombre Bien Bueno Después A ver Vamos a Tengo que ir así Paso Practicamos Ah Me faltó El config Me falta el config Git config Global Bien Perfecto Y git config User Creo que era Email O Gmail Email Perfecto Y acá Tendría que poner Mi email Uno bien fácil Bien Ahí estamos Y bueno Ahora puedo hacer Comments Y me van a salir En Que yo hice Los comments Bien Bueno Ahora estamos trabajando Sobre la rama Versión 2 Bien Lo que les voy a mostrar Es lo que pasa Cuando yo Me cambio de rama Bien Miren No sé si Lo cambio acá A ver Vamos a ver Voy a abrir Visual Studio Que se va a ver Mejor Reflefador No sé por qué Lo cierra Visual Studio Lo tengo que tener abierto Bien El cambio que hicimos Es acá Acá hicimos un cambio Eh Así eran los comentarios Si no me equivoco Con Cambio A ver Bueno Bueno pero ustedes En la línea 27 Saben que hicimos el cambio Estando en la rama De versión 2 Bien Entonces lo que voy a hacer Ahora es cambiarme De rama Con el comando Git Checkout Git Checkout Y el nombre de la rama Que es la rama master Me voy a cambiar a la rama master Y me cambié a la rama master Y miren acá Se tendría que ver Se tendría que ver Reflejado Este cambio A ver Vamos a hacer un Un refresh Porque no habíamos hecho ese cambio Ahí está Justo cuando cerré Me salió el update Actualizando en el Visual Code Yo quería que se vea ahí En tiempo real Vamos a ver Que se hizo el cambio Ahora me cambié de rama Y vamos para acá Donde dice ese pequeño cambio Y el color Ya no es más gris Sino que es El color principal Que era Celeste Bien Entonces cierro esto Y lo vemos acá Ahí está Ven Acá no se hizo nada Nadie probó nada Estoy en la rama principal Y todos los cambios Están En la rama De De Versión 2 María Bien Entonces yo tranquilamente Puedo hacer todos los cambios Que quiera en mi rama Y Después cuando me mueva A la rama master Va a estar Como estaba Bien Entonces eso me da El control De De Poder modificar Como yo quiera Y tener Los commits Que son Como El historial Bien De cada cosa Que yo voy haciendo Y puedo volver A las versiones Y navegar Y puedo también Fusionar Bien Entonces De repente A mi grupo Le gusta más el gris Entonces listo Nos movemos a la rama master Y ponemos el comando Git Merge Hago un menos M Y pongo un mensajito Fusion Y fusiona Todas las ramas Creo que era así A ver Vamos a ver De vuelta El comando No puse El nombre De la rama Claro Bien Tiene que seguir La sintaxis Acá Tendría que poner Git merge Y le tengo que avisar Qué ramas Qué ramas Vamos a fusionar Porque si no Agarraría todas las ramas Quizá mi compañero Está trabajando en otra Entonces Tengo que avisarle Qué rama Vamos a hacer Sobre qué rama Vamos a hacer la fusión Con la rama principal Entonces Es necesario Que para hacer la fusión Yo esté en la rama master Entonces yo digo Bueno Git merge Cómo se llama Mi versión Versión Dos maría Que es el nombre De mi rama Y acá Vamos a escribir Lo que tenemos Acá En las diapos Y con el menos m Le puedo poner Un mensaje Bien Para decir Acá Hice una fusión Entonces yo Realizo eso Y me dice Listo Hicimos una fusión Entonces esto Se modificó Y vamos a verlo Y se hicieron Los cambios De La otra rama Bien Esto respecto Al color Pueden hacer más cosas Podemos cambiar El login Quizá otra persona Sabe hacerlo más lindo Entonces va Así trabajando Sobre su rama Bien Y después hacemos Una fusión Y embellece Lo que es Esta parte Bien Entonces Eso sería Básicamente Trabajar con ramas Desde remoto Es lo mismo Es lo mismo Solo que Es más fácil Incluso porque Tenemos ahí Para escribir No tenemos que abrir Ninguna terminal Tenemos que ir Y empezar A poner los comandos Bien Bueno chicos ¿Qué les pareció? Se entendió Tienen acá Para 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 practicar Todos los Los comandos Bien Y acá Bueno Hagamos una prueba Con Con el Comando para borrar Rama Que es el Menos D Que debe ser D de delete Entonces vamos a Git Branch Menos D Y el Nombre De la rama Que era Versión 2 María Y listo Se borró La rama Y eso sería Todo Es lo Fundamental De trabajar Con ramas Bien Bueno Entonces Ya habríamos visto Todo lo de Git Bien Acá hay otros Comandos Ustedes pueden Explorar No vimos cómo Clonar un Repositorio Lo vamos a ver En otro momento Cuando tengamos Un repositorio Más completo Ahora estamos Trabajando con Uno o dos Archivos Lo vamos a ver También Clonar Clona todos los Archivos que Tenemos en el Repositorio Bien Y lo traemos Para el espacio Del trabajo Y empezamos a Trabajar sobre Ese proyecto Bien Tenemos El git Diff Que muestra Las diferencias Que se hicieron Bien En el Local Repositorio Y donde estoy Trabajando Que es la Carpeta ¿Qué más Tenemos? Otro comando Importante Bueno El git Reset Lo vimos El commit El add El push También lo vimos Que era para Subir Nuestro repositorio Al repositorio Remoto O sea Todos los archivos Pasaban al remoto Y el pull Traíamos todos los Cambios que se hicieron Desde el remoto Desde github ¿Se acuerdan? Bien Bueno Eso lo vamos a ir Adquiriendo más Con la práctica Bien Practicando más Bueno Dicho esto No sé si tienen Preguntas Alguna duda Algo que tiene Que realicemos Si no avanzamos Con lo que sería El tema de hoy Que es diagrama De clase Bien Profe ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tenemos Que hacer el proyecto Y todo eso? Bien Perfecto Vamos a ver eso Un poco Vos ya tenés Grupo Lo primero Es que formen Los grupos Bien Después No No tengo Bien Bueno Buenísimo Ahí te paso El link Hola profe Sí Hola Tomás ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bien Acá andamos Ahí les paso El link De los grupos De CM2 Ahí pónganse Los que están solos O bueno Si ven a alguien Que está solo Se añaden Y hablan Con esa persona Bien Acá Estaría bueno Que Apart Bien En la otra comisión Lo hice más lindo Puse un espacio Para el correo Y puse un espacio Para el nombre Bien Pero bueno Acá por ejemplo Va Georgini ¿Quién será? No me sale su nombre Ni su apellido Pero bueno Por el correo ¿Dónde tenemos Que poner el nombre Por favor? Identificar Ahí donde te pasé Sí, sí Ahí ya estoy dentro Ahí ya entré Digo ¿Vos? Soy yo El profe Bruno Ah, sos Bruno Perfecto Claro Te podés poner ahí Con esta persona Y después Mandarle un correo Mirá Me uní con vos Vamos a trabajar juntos Si te parece Para que esté al tanto Si no vino a clases Nick F60 También Bruno Es el que viene a clases Y está acá También Ahí escribí en integrantes No sé si se actualizó A ver Vamos a ver Vamos a ver No Ahí está Tomás Romero Lucardi Se añadió Con Nick F60 2009 Bien, bueno Ahí van armando Los grupos Y acá yo les puse Que elijan Entre el Supermark Y el Cinemark Bien Y eso Lo encuentran A ver Vamos para Recursos Yo trabajo en Cinemark ¿Sí? ¿Trabajaste en el cine? Hace mucho Sí, sí En los dos Tuve un año ahí Ah, buenísimo Entonces ya sabes Más o menos Cómo Cómo se llevan Cómo llevan La gestión Bien Porque el Cinemark Vamos a tener que trabajar Con el tema De la reserva De entradas Y el pago Ah, bien La conozco La conozco bien Yo estoy en esa parte Buenísimo Y acá, bueno Vemos un par de descuentos Que vamos a tener que hacer Vamos a tener que aplicar A ver qué más tenemos Descuentos Para los que tienen tarjeta Bueno Todo eso Vamos a tener que diseñar Para empezar a programar Como les venía diciendo A principio de clase Necesitan ustedes El UML Que es el diagrama Del Código Del backend Con Java Y después Tienen el DER Que es el diagrama De la base De datos Bien Vamos a empezar Hoy con el UML Para eso necesitan Saber estos Conceptos nuevos Que lo vimos Algunas veces Si vimos Creo que les enseñé Eso de herencia Bien Cuando poníamos Un esquemito Una clase Y otra clase Y una heredaba De otra Se reflejaba Con el triángulo En blanco Bien Eso sí lo vimos Pero hay otras Relaciones Que no vimos Entonces nosotros Nosotros vamos a tener Que empezar A codificar Pero a partir De este diagrama Bien Este es un diagrama General Entonces ustedes Me van a mandar Sus diagramas Nosotros en clase Vamos a hacer Diagramas Dos diagramas Generales Uno para el Cinemar Y otro para El supermarket Bien Entonces a partir De ese diagrama General Ustedes pueden Personalizarlo O bueno Si tienen La misma idea Pueden generar Otro distinto Pero que Tienen que mostrar Cada grupo Va a tener que mostrar Para después Avanzar En el otro paso Que sería Empezar a codificar Bien Pero primero Los diagramas Los dos esquemitas Esta semana Este esquema Y la otra semana El esquema De la base de datos Y ya empezaríamos A codificar En java Bien Yo a la parte De ustedes Voy a ir Haciendo La parte De Voy a hacer Algunas ventanitas O algo Para que se vea Más reflejado Lo que es La interacción Con el usuario Si no Porque ustedes No saben Esa parte Entonces tendrían Que interactuar Por la consola Bien Entonces Yo voy a ir viendo Ese tema Les pasaría El código Para que ustedes Vayan probando Y si ustedes Se meten En ese mundo De java E interfaz gráfica Con java Pueden Ir personalizando También ¿Por qué pueden Avanzar sobre eso? Porque Se corrió Hasta el final El último tema Por esto del proyecto Así que Pueden Pueden meterse Sobre eso Y ver Bien Bueno Entonces Veamos un poco El diagrama de clases Ahí están Los grupos El link Para que ustedes Se vayan sumando O bueno Hablando con los compañeros Que les tocó Que les tocó O que se sumaron Con ellos Bien Bueno Y acá El nombre El grupo Los integrantes Bien Tenemos dos grupos Tres Cuatro grupos Hasta ahora Bien La variable Bar Buenísimo Marcelo Sabes que estaría bueno También Que pongan la variable El tipo Date En java Sería un golazo Ah Buenísimo No sabía No sabía Perfecto Perfecto Eso está genial Ahí Marcelo Tiró un dato De color Que en java Ahora existe Una nueva variable Que detecta Automáticamente El tipo de variable O sea Si falta Poner Stream Se pone Bar igual a hola Y lo detecta Que es Bar va a ser Un tipo Stream Perfecto Le está Copiando un poco A Python Bueno El que conoce Python Sabrá que en Python Ni siquiera Tenemos que decirle Qué tipo es Simplemente vamos Y Es más simple Tiene una simplicidad Tremenda Bien Bueno Avancemos sobre el UML Y vamos viendo Que hoy tenemos Que salir de clase Con el UML De Cinemar Bien Y acá está Tomás Que nos va a dar una mano Entonces Repasemos un poquito De diagrama de clases A ver Voy a ver el chat Sí Más que Python A Java Sí Más que Python A Javascript Sí Javascript También tiene Esa sintaxis Podríamos decirle Pero está buenísimo Porque se va acoplando Java Bien Porque si no Ya quedaba Muy atrás Justamente lo refleja En la imagen Que vimos Al comenzar la clase Bien Bueno Perfecto Entonces Ahí están tirando Nueva data Bueno Ustedes van a crear Su diagrama de clases Y qué es un diagrama De clases Justamente como dice La palabra clases Es un diagramita De todas las clases Que vamos a tener En Java Nuestro proyecto Va a tener muchas clases Por ejemplo Cinemar Yo me estoy imaginando Que vamos a tener La clase usuario La clase Por ejemplo Administrador Porque un administrador Va a tener otras tareas Que el usuario El usuario se va a loguear Va a querer reservar Mientras que el administrador Va a hacer otras cosas Bien Qué otra clase Podríamos tener A ver Reserva Bueno Yo estoy hablando Y no dimos un enfoque A lo que es el cinema Creo que lo leímos La clase pasada Bueno Ustedes lo van leyendo Yo más o menos Lo vi Y es por el tema De las reservas Bien Si quiere encarar El tema de las reservas Vamos acá La solución La problemática No cuentan Con el control De los clientes Para realizar Reservas A las butacas Y otorgarles Descuentos Para aquellos Que son más recurrentes De forma automática Bien Esto es el problema Principal Nosotros tenemos Que solucionar Esto Bien Perfecto Bueno A ver si ahí Me dicen Vamos a hacer las clases Bueno Primero veamos un poco De lo que es Diagrama de clases Y después Vayamos Entre todos Nombrando las clases Que vamos a necesitar Para el proyecto De cinema Bien Para los que eligieron Supermar No se preocupen La clase que viene Vamos a traer un esquema O ustedes van trabajando Sobre su esquema Y vamos a hacer Vamos a hacer una unión Con mi esquema Y el suyo Bien Bueno Avanzamos entonces Ahí me llegaron Un par de consultas Las voy a responder Después Porque tenemos Que ver Diagrama de clases Y después Avanzar sobre el proyecto Entonces Algo que decía La definición Es que es una Estructura estática De un sistema Mostrando Sus clases O sea Los atributos Y operaciones Son los métodos Y las relaciones Entre los objetos Bien Es un esquema Gráfico Permite visualizar A partir de las clases Y sus vínculos Como los objetos Interactúan En el entorno Propuesto Y podríamos decir En el mundo real Bien Entonces ¿Se acuerdan Cuando estamos En el módulo 2 Y decíamos Que íbamos A trabajar Con todo Objeto Bueno Acá tenemos Que determinar La relación De cada objeto Bien Acá yo veo Que persona Va a ser una clase General Y trabajador Y estudiante Va a heredar De persona Universidad Tiene solo Un trabajador Bueno Esto ya lo vamos A ver Cada relación Lo vamos a ver Detalladamente Bien A ver Bueno Acá me llegó Una consulta Claro Sí 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 Bien A ver Esperen Un segundo Bien Acá Hay un breve Debate Puede ser Si bien Hay chicos Que tienen Conocimiento En esto En algunos Lenguajes Por ejemplo HTML El HTML Lo mostré Como ejemplo Para que cambie De color Y todo Para que se vea La parte visual Bien No es que ustedes Tienen que ir Por su parte Sabiendo HTML Y ya No Simplemente Le mostré Como ejemplo Y Yo les estoy diciendo Que pueden Reforzar O añadir Conocimiento Respecto A la parte visual Para que quede Mejor el proyecto Con interfaz Gráfica Pero no No vamos a ver Más cosas No les voy a dar Más cosas De la que se abarca En este curso Bien Les voy a dar Como un extra O lo que yo tengo Me encanta brindar Los conocimientos Que yo adquirí Y eso sería todo Bien Si les parece Que vamos muy adelantados O algo Me dicen O no entendieron Algo Me pueden hablar Al chat O bueno Pueden mandarme Mensajes por la plataforma Bien Eso sería Básicamente Esto de las clases No es Esto de UML No es algo Extra De mi parte Sino que Los coordinadores Nos lo dieron Para que Veamos UML Justamente ¿Por qué? Porque el proyecto Les pedía Un UML Y No lo habíamos visto No lo habíamos abarcado Entonces ahí Se dijo Esa cuestión Se habló de esa cuestión Entonces nos provejeron De esta diapositiva Acá Soria Juan Pablo Lo realizó Para esta clase Bien Vamos a ir avanzando Sobre el proyecto Y justamente Nuestros tres Tienen que tener El proyecto finalizado O sea A mí me encantaría Que ustedes lo finalicen Y lo terminen Pero Para probar Ustedes tienen que Defender este proyecto El día 10 de julio Con el 70% Realizado Ustedes van a tener Su UML Van a tener Una estructura En Java Que ya la sabemos Hacer Sabemos programar En Java Sabemos hacer Algunas consultas En base de datos Vamos a hacer El esquemita De la base de datos Y con esas cosas Ustedes ya pueden Defender su proyecto Ya tendrían Bastantes cosas De su proyecto Lo que les faltaría Para cerrar Sería la parte visual Entonces Yo justamente Les digo Que les voy A dar esa parte Las voy a hacer Junto con ustedes Es más Yo me Me dije a mí misma Que tengo que Terminar los dos proyectos Para que ustedes Lo vean Como sería un proyecto Finalizado Bien O sea Yo los voy a acompañar En cada clase No es que les doy esto Y me voy Sino que yo voy a trabajar Justamente en los dos proyectos Pero de manera general Y ustedes de manera Personensal Bien Bueno Si no hay dudas Sobre este tema Que estuve hablando Ahí me mandaron un mensaje De Claro Esta ambigüedad De De estos nuevos temas Y son Son míos O son temas De Que los brindan Los Coordinadores Bien No aclaré eso Perdón Pero bueno Esto no está en la plataforma Lo voy a subir yo al Drive Si es que no lo suben a la plataforma Bien Bueno Cualquier duda Me van diciendo De respecto a lo que hablé Si no Vamos para Sigamos con esta Teoría de clases Que no es muy complicado Es para La parte visual Para entender Un Un programa Visualmente Y después Llevarlo a código Bien Bueno Repasemos un poquito De las clases Si no hay dudas Después Si no lo vemos Al finalizar Hablamos un poquito Del proyecto Y todas esas cuestiones Bien Bueno Sigamos entonces Con las clases Un diagrama de clases Está conformado Por varios rectángulos Conectados por líneas Que representan Las asociaciones O manera En que las clases Se relacionan Entre sí Lo que vamos a ver Primero Son las clases Son estos rectángulos Donde El encabezado Sería el nombre De la clase Después Van a tener Los atributos Y después Los métodos ¿Se acuerdan? Algo que no nos dice acá Son los Modificadores De acceso ¿Se acuerdan? Que teníamos Público Privado Y protected Bueno Acá los atributos Vamos a representarlos Con el nombre Pero antes Hay que poner Si es público Privado O Protegido Bien Privado Era el menos El más Era público Y Si no me equivoco El numeral Era Protegido O protegido Bien Por las dudas Porque eso No lo vi por acá Sigamos con las relaciones Las relaciones existentes Entre las distintas clases Nos indican Cómo se comunican Los objetos De estas clases Entre sí Existen distintos tipos De relaciones Tenemos las asociaciones Dependencias Y la generalización Y especialización Bien Las asociaciones Son las más comunes Porque son la conexión Entre clases Y las dependencias Son la relación De uso Bien Y la última Ustedes ya la conocen Es la relación De herencia Que lo vimos En el módulo 2 Y también creo Que con esta comisión Vimos un poco De composición Y agregación En una práctica Me acuerdo bien Pero eso Iba como un extra Nos sirve justamente Para lo que vamos A ver ahora ¿Qué sería una asociación? Como lo decía Anteriormente La diapo Es la relación Que tienen dos clases Representan las relaciones Más generales Entre clases Es decir La relación estructural Que describe Una conexión Entre objetos Y acá Lo más importante Es que es general Entre clases Miren acá Es muy general Ya lo vamos a ver Específicamente Con los tipos De asociaciones Pero podemos Tener una clase De cliente Con sus respectivos Atributos Y métodos Una clase de dirección Con sus respectivos Atributos Esta clase de dirección No tiene métodos ¿Por qué esta clase Está muy interesante? Esta clase está Muy buena Porque Les comento En proyectos Donde tenemos El login Del usuario Que es un cliente Vieron que en el campo De dirección Le pide muchos datos Por ejemplo Primero te pide la calle Primero te pide el número Después te pide el código postal Entonces la dirección Nos pide muchos datos No es como un stream Entonces por eso Es que tenemos acá Una dirección Como clase Es muy común Tener clase de dirección Pero ustedes En su proyecto Podrían tener La dirección Del cliente Como stream No es necesario Que hagan una clase de dirección Pero bueno Como lo vi Está bueno Comentarles esa parte ¿Y por qué Solo tiene atributos? Porque Solo son datos Que se llenan ¿Bien? Imagínense Que ustedes Están registrando En Mercado Libre Y les piden la dirección Siempre son cuadritos Que tienen que llenar ahí Y nada más ¿Qué otro método Podría tener dirección? Bueno Pueden agregarlo ustedes O lo vamos viendo A medida que avancemos Gráficamente Se muestra Como una línea Continua Que une Las clases Relacionadas Entre sí Y el nombre De la asociación Va por encima O por debajo De la línea Que la representa ¿Vean? Entonces es como Una etiqueta Un mensajito Que nos ayuda A entender Esa Asociación Entre cliente Y dirección Entonces acá tenemos Que cliente vive En una dirección Después tenemos La navegación De la asociación Que Si nosotros Tenemos así Sin El triángulo Que estamos viendo Acá La dirección Es bidireccional O sea Podemos leerlo De cliente Para cuenta Y de cuenta Para cliente En cambio Cuando tengamos Este triángulo Es unidireccional ¿Bien? Se puede restringir La navegación En un único sentido Entonces El cliente Es titular De cuenta ¿Bien? Entonces yo sé Que en clientes Voy a tener En la clase clientes En algún Lado Voy a tener La clase cuenta ¿Bien? Bueno Gráficamente Cuando la asociación Es unidireccional Se lo representa Con una flecha De color negro Indicando el sentido De la asociación Perfecto Ahora Esto lo vimos Creo que lo vimos Un poquito En Base de datos La multiplicidad En Diagrama de clases Es UML También es muy parecido La multiplicidad Determina Cuántos Objetos De cada tipo Intervienen En la relación Cada asociación Tiene dos multiplicidades Una para cada Extremo De la relación Se indica La multiplicidad Mínima O máxima Bien Uno Uno Y solo Uno De cero A uno Es Cero O uno Únicamente De n A m Es desde n Hasta m Con n M Dos números Enteros El asterisco Es de cero A varios Y después Tenemos el cero Y el asterisco Que es también Lo mismo Y después Tenemos de uno Dos puntos Y asterisco Que es uno O varios Pero Al menos Debe haber uno Eso significa El significado De la multiplicidad Respecto a cada Expresión Que tenemos acá Bueno Multiplicidad En las asociaciones Acá tenemos un ejemplo Con el que lo vamos a entender Acá tenemos una asociación Bidireccional Con la etiqueta De dirige Cuando la multiplicidad Mínima Es cero La relación Es opcional Una multiplicidad Mínima Mayor Igual que uno Establece Una relación Obligatoria Bien Acá entonces Tengo Un profesor Fíjense Un profesor Puede trabajar O no Puede dirigir Perdón O no O no ¿Por qué o no? Porque tengo el cero Bien Entonces Es lo que dice acá Un profesor puede dirigir O no Un departamento Bien Como esta relación Es Bidireccional Yo puedo decir Un departamento Un departamento Es dirigido Por solo un profesor Bien Y así podemos leer Desde cada parte Bien Todo departamento Tiene un director Y un profesor Puede dirigir Un departamento Algo que no nos está Diciendo acá Es que profesor Para ser director Tiene que ser profesor Bien Entonces Es sí o sí Que un departamento Tiene que tener Uno y solo uno Sí claro Uno y solo uno Que sea director Y para ser director Tiene que ser profesor Bien Entonces acá tendríamos Director Que extiende De profesor Podría ser Algo así Bien Entonces vamos Con la Sigamos viendo Ejemplos De la multiplicidad De las asociaciones Acá tenemos Acá tenemos un asterisco Que era cero O varios Bien Entonces Nos paramos acá Y decimos Bueno Muchos profesores Todo profesor Bien Va a pertenecer A uno y solo uno Uno y solo un departamento Bien Y si estamos Del lado del departamento Podemos decir Un departamento Tiene muchos profesores Que pertenecen a él Bien Entonces bidireccional Se lee así En cambio Acá Tenemos La clase cuenta Y la clase cliente Donde Vemos el cero En la parte de cuenta Entonces decimos Bueno Es una relación opcional Que puede o no Ser titular de la cuenta Y acá tenemos La parte de cliente Que es una relación Obligatoria Porque sí o sí Al menos un cliente Va a haber Bien Entonces Si está la flechita Esta es más fácil Yo puedo decir Bueno El cliente Es titular De una cuenta Puede ser O no Titular de una cuenta Porque acá está el cero Bien Eso me ayuda A entender Toda la estructura Bien Que vamos a tener De un programa entero Y después En la parte De codificación Vamos a ver Los atributos Y métodos Pero bueno Acá están Las clases Bastante simplificadas Porque acá Tendríamos que tener Los atributos Y los métodos ¿No? Por lo menos El encabezado Bien Ahora sí Vamos a ver Agregación Y composición Que son Diferentes tipos De asociaciones Casos particulares De asociación Relación entre Un todo Y su parte Gráficamente Se muestra Como asociaciones Con un rombo En uno De los extremos Bien Agregación Es un tipo De asociación Que indica Que una clase Es parte De otra clase Una composición Débil Se podría decir Pero las dos clases No son Dependientes Una de la otra Se la representa Con un rombo Color blanco En el extremo De la clase Que representa El todo Bien Esto me hace acordar A cuando Veíamos Herencia Y al finalizar Vimos polimorfismo Y después vimos Objetos Dentro de objetos Y nosotros Teníamos la clase Persona Y teníamos la clase Mascota Bien Nosotros en el main Habíamos creado La mascota Y después Cuando instanciamos La persona Le teníamos que pasar A una mascota Ya creada Bien Eso podría ser Un ejemplo claro De agregación ¿Por qué? Porque esta persona Se puede ir Pero la mascota O la podemos eliminar Podemos Resetear Todos los datos De persona Pero como yo Ya había instanciado El animalito ¿Se acuerdan? El perrito El perrito No desaparece No se resetea Porque lo creé Por aparte Hice la relación Al pasarle Por parámetro Pero Eliminé Justamente A la persona O reseteé Sus datos Y El perrito No Sufrió Los cambios Bien Entonces Eso sería Un tipo De agregación Entonces Acá tenemos Un ejemplo De trabajador Y departamento El departamento Va a agrupar A varios Trabajadores Perfecto Pero Si el departamento Desaparece Los trabajadores Siguen existiendo Eso es lo que nos quiere decir La agregación Entonces El trabajador Va a trabajar En un departamento Bien Acá faltaría El rótulo La etiqueta Faltarían Las multiplicidades Pero se entiende Que el trabajador Es parte De un departamento Pero si el departamento Desaparece Los trabajadores Siguen existiendo Y cambian De departamento Bien Entonces acá Se puede mostrar Esa relación De agregación Bien Entonces En código Nos podemos imaginar La clase Departamento Y Podemos tener Un método De Adquirir Trabajadores Donde nosotros Le pasamos Todos los trabajadores Y esos trabajadores Se modifican Y se Se cambia Y se los pone En la parte De atributos Del departamento Entonces ya Esos trabajadores Son parte De ese departamento Bien Pero Podemos hacer Un reset Bien Un método reset Que elimine todo Los trabajadores Por su parte Van a seguir existiendo Y van a seguir teniendo Sus atributos Mimétodos Eso sería la parte De agregación Vamos con la parte De composición Que es Una composición fuerte Por eso Está con negrita Acá Es una asociación Pero bueno Es más fuerte Esta relación Es un tipo De asociación Que indica Que una clase Es parte de otra clase Muy parecida A la anterior Pero Las dos clases En este caso Sí son dependientes Una de la otra La supresión Del objeto Compuesto Conlleva La supresión Del componente Se la representa Con un rombo De color negro En el extremo De la clase Que representa El todo Yo creo que acá Debería haber Otro ejemplo No el mismo Porque Los puede confundir Pero en la parte De código Imagínense Que yo tengo La clase Administración Cuando yo voy A llamar Al constructor A programar El constructor Ahí yo Instancio A los trabajadores Es como que Los trabajadores Nacieron Para trabajar En la parte De administración Ah bien Acá dice Administración No dice Departamento Perdón Me confundí Está bien Este ejemplo Entonces Es como que Yo voy a tener A los trabajadores Sí o sí Trabajando Para administración Bien Entonces Se elimina Administración El departamento De administración Y los trabajadores Que están Hechos Para trabajar O instanciados O creados Para trabajar En la administración Van a desaparecer También Juntos con Administración Bien Entonces acá El tiempo de vida De los objetos Trabajadores Depende Sí o sí Del tiempo de vida De administración Si quitan El departamento De administración Los trabajadores Que trabajan ahí También se van Bien O sea No podríamos Colocarlos En otra área O en otro rubro Bien Está bueno Este ejemplo Si no hay administración No puede haber Trabajadores Esta relación Se llama así Composición Bien Creo que esta es la última A ver si no me equivoco No Acá tenemos La relación más débil Que es la de Las dependencias Bien También es una asociación Y en una relación De uso Se puede Es decir Una clase Que usa a otra Que la necesita Para su contenido Se representa Como una flecha Discontinua Va desde la clase Utilizadora A la clase Utilizada Bien Planificación De curso Va a Utilizar A la clase Cursos Bien Entonces se representa Como una flecha Con puntitos Bien Donde curso Sería La clase Donde voy a tener Los atributos Y los métodos De cada curso Que se hacen Pero yo tengo La clase Planificación De curso Que va a utilizar La clase Cursos Bien Es una relación Débil Pero es una relación Bien En este caso Curso utiliza Como parámetro En las operaciones Añadir y eliminar La planificación Del curso Bien Entonces acá Solo la va a tener En los métodos Bien Va a hacer uso Un uso específico No es que es parte De él Como la composición Y la agregación Bien Acá Yo la estoy utilizando Voy a utilizar Voy a hacer El método Añadir Que voy a añadir Justamente un curso Y que voy a eliminar Un curso Justamente Entonces Hago una Utilización De la clase Cursos Pero Si llego a eliminar Esta clase Cursos Sigue existiendo Bien Si llego a eliminar Cursos Vamos a ver Qué pasaría Con esta clase Pero bueno Es una relación Muy débil Vamos a avanzar Con la siguiente Y acá tenemos La última La última relación Que es la relación De herencia Es la relación Entre una superclase Y subclase Los objetos De distintas clases Pueden tener Atributos similares Y exhibir Comportamientos Parecidos Bien La clase Trabajador Va a ser una clase General Bien Con los atributos Generales Nombre Apellido DNI Fecha de nacimiento Y después Tenemos dos tipos De trabajadores El profesor Y el administrativo Donde el profesor Va a tener Otros atributos Va a tener El profesor En materia Que dicta Y otras cosas Otros atributos Particulares El profesor Y administrativo Va a tener Otras cualidades De un administrativo Que lo podemos Programar en su clase Bien Pero ambas Extienden De la clase Trabajador Bien Bueno Eso sería Toda la teoría Que hay para UML Bien No hay una definición De lo que es UML UML Es un lenguaje Universal De Diagramación Que se utiliza Para la mayoría De los lenguajes Orientados a objetos Bien Entonces Si ustedes Entienden Este lenguaje Gráfico Van a poder Van a poder Empezar A programar Las clases Porque es un diagrama De clases Bien En los lenguajes Estructurados No existen Las clases Entonces es para Lenguajes orientados A objetos Bien Eso sería UML Bien Bueno Tienen algo Para comentar Si no empezamos A realizar El diagrama De clases De Cinemar Con la herramienta Que les decía Que es No lo cerré O si Uy Creo que si No Acá está Esta es Ahí les paso El link Lucidapp Se llama Vamos a ir Trabajando aquí Acá me dan Parece nuevo Nuevo documento En blanco Voy a poner Ignorar Y crear documento Bien Bueno ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían El lenguaje UML? Es como un lenguaje Estándar De gráficos Para entender El backend Más que nada La última vez Que intenté Hacer con eso No me salió No Pasa que Hay más Que no iban Como yo quería Ah Creo que si Tenés razón Pero ahí Le enseñan Más componentes Si no me equivoco Acá le estamos Enseñando Los más esenciales ¿O no? Ah, sí Sí, viste Es más complicado Ya vimos un poco De interfaz Así que la parte De dependencia Lo veo más Que simplemente Interfaz Claro Justamente Ahí está Sí, sí Bueno Nosotros vimos Interfaz un poquito Vimos Interfaz Y también vimos Algo de Clase abstracta Y ahí está Perfecto Para que Daniel Ayude en su grupo Con la parte De interfaz Porque él ya sabe Manejar interfaz En Java Ahí estuve Probando el Umbrello Con lo que Estaba diciendo Bastante simple Para manejar Yo también Utilicé Umbrello Bien Me voy a pasar Entonces Para el lado De Umbrello Pero como les dije No me gusta Probar en vivo Lo voy a ver La próxima clase Bien Ahora vamos a utilizar Esto que Lo encontré Provisoriamente Porque yo En realidad Quería utilizar ¿Cómo se llama? Hay uno Que es pago También Como era pago Opté por esto El más conocido Se llama No era Platzi Era Vicio Sí Vicio Vicio Sí Está bastante bueno Pero bueno Hay que pagar Así que Perfecto Bueno Ya voy a probar Entonces La herramienta Que me dicen Los chicos Ahí Y la próxima clase Vemos si es mejor Bueno chicos Entonces Me gustaría Que por el chat Vayan diciendo ¿Qué clases Vamos a necesitar Para nuestro Proyecto Del Cinemar? Vamos Esto no es Acá Cinemar Bien Ya leímos El contexto Les vuelvo a pasar Por ahí ¿Alguien quiere leer El contexto? Esta es la problemática En la que se encuentra Cinemar A ver Un mensajito ahí Que decía Butaca Sala Usuario Perfecto Administrador Cliente Sala Buenísimo Tendríamos Para empezar La cuenta Y después Que hay Las heredas Administrador Y cliente Sí Tal cual Como lo veíamos En el ejemplo Anterior Y sala Bien Las más importantes Serían Sala Cliente Usuario Administrador Butaca Estoy viendo que sí Porque butaca Tiene sus Detalles Tiene su Número de butaca La fila A la que Pertenece Y varias Incluido en sala Como una matriz Y la matriz Que sean Los asientos Claro Sí 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 Descuento Bien Descuento también Película Sí Si pasamos La clave Uy Yo ya la borré Si alguien le puede pasar La clave A Jorge Bien Entonces Arrancamos Hacer las clases Vamos por las principales Bueno acá Les muestro Se van a la lupita Y tienen que poner UML Bien Y acá Me aparecen las clases Diagrama de clases Entonces arrastro Y ya tengo una clase Voy a crear Varias clases Bien Ustedes me fueron diciendo Las que me acuerdo ahora Son que voy a tener Una clase User Es una clase Bastante general Con los atributos Generales Que los atributos Son todos ¿Por qué se pone Conjuntos Privados Entonces vamos a tener Un nom user O un user ID Podría ser Un user ID Podría ser también Un nom user Nom Y app Volvemos al módulo 2 ¿Qué más podríamos tener acá? Algo general Bueno Lo más general es eso Y la password La contraseña Bien Contra Contra voy a poner Y acá Dos puntos Y le tengo que indicar El tipo Entonces acá yo sé Que contra va a ser Un string Nombre y app Va a ser un string Domicilio También podría ser No sé si necesitaría yo El domicilio Del administrador ¿No? Porque va a Extender De user Entonces pongamos Lo más Importante Yo sé que el administrador Y el cliente Van a tener Un nombre de usuario Y una contraseña Bien Y van a tener Un user ID Perfecto Eso sería Lo más Abstraído posible ¿Qué operaciones Va a tener el usuario? Va a tener la operación De Registrarse También el administrador Se va a registrar Bien Ahí tenemos que tener Una serie de restricciones Para que el administrador Se registre Bien No tiene que registrarse Uno como administrador Tan fácilmente Tengo que ver ahí O registrarse Sería únicamente Del cliente Porque El que se encarga De codificar El programador Va a Cargarlo Al administrador ¿No? Sí Registrarse Va para Claro Lo único que se debe Registrar Es el cliente Claro Perfecto Entonces tenemos Un ingresar Después vamos a ir viendo Tenemos que definir Acá Qué parámetros Para ingresar Creo que No va a necesitar Parámetros Para ingresar El reset De contraseña Olvidé Mi contraseña ¿Cómo podríamos Llamarle a ese método? Reset Contraseña Lo voy a poner Reset Contra Reset Password También Bueno Acá estoy haciendo Una mezcla De user Contra Inglés Y el español Están acá Ustedes hagan Lo más bonito A ver Ahí está Esto sería Lo general De la clase User A ver Claro Se lo Hardcodean Digamos Sí Eso hace El programador Ustedes Hardcodearían Al administrador Se hardcodean A ustedes Los miembros Del grupo También Pasar Que te olvides El usuario Claro El nombre De usuario Te lo olvidás También puede ser Sí Es verdad Te olvidás El nombre De usuario Puede ser Puede ser Puede ser Sí Bueno No sé Si pondría Acá Otro método Lo que pasa Cuando te olvidaste La contraseña Te piden El email Entonces Ahí vos Pones el email Y te mandan Un mensajito Para restablecer La contraseña Al email No pusimos Eso Chicos El correo El correo electrónico Ahí está Bueno Creo que ahí Quedó bastante General La clase User Que vamos Que vamos A heredar Mediante la clase Admin Bien Y la clase Cliente Bien Entonces la clase Cliente Ahí me dictan O escriben Con menos Los atributos Y para Administrador A ver si alguien Puede escribir Ahí Así yo Copy Peo Bueno A ver ¿Qué estamos Diciendo? Estamos diciendo De Registrarse Bien No Eso sería Un Atributo Un método Registrarse ¿Qué más? ¿Qué otro Descuento Me estaban diciendo Ahí? Bien Vamos a tener Una clase De descuento Porque tenemos El tipo De descuento Yo voy a poner acá Tipo Descuento Va a ser Poder Podría ser Tipo Descuento Lo podríamos Enumerar Con uno Dos O tres Bien En vez de Poner Stream Porque después Hacemos Si el tipo Descuento Es igual A uno Hacer Tal cosa Si el tipo Descuento Es igual A dos Hacer otra Bien Entonces yo Lo voy a poner Al tipo Indies ¿Qué más Podríamos tener? Cartelera ¿Podría ser Por ejemplo? Cartelera Sí Cartelera O sea ¿Cómo va a relacionar Digamos Cartelera Y película Tendrían Una relación Exacto Sala También Sala Sí Sala 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 Es la Primordial Sala Y después Vamos a tener Para no irnos Olvidando Cartelera Que va a ser Un stream De las películas Que están disponibles Bien Y sus respectivos Horarios Y acá vamos a tener Película Claro Y supongo que ahí También De acuerdo a la cartelera Podría ser una reserva Y de ahí ya harías Una compra O una venta De la parte De administración Claro Y acá Reserva Estoy viendo Claramente Que reserva Va a ser una clase Y pago Vamos a hacer La simulación De un pago Entonces vamos a Necesitar La clase Pago Bien Genial Ya tenemos más A ver Voy a ver Si puedo Achar esto Creo que ya tenemos La mayoría De las clases Alguien ve que Falta alguna clase Tenemos pago Reserva Cartelera Película Vamos a ir Añadiendo A los atributos Atributos Y métodos Los más generales A cada Clase Pero Me dicen Si falta alguna Horarios Alguien más Que necesite Un grupo Dice Tomás Tomás está Buscando Compañeros De grupos Bueno Vamos para Horarios A ver Estoy pensando Podría ser Horarios Pero horarios Podría ser De película ¿No? No Tenés razón Hay varios horarios Profe Claro Porque O sea Hay un horario Que va a ser En el que Se abre el cine Otro que va a ser La duración De la película Y otro En el que va a ser El que trabajan Los empleados Claro Bueno El horario De que trabajan Los empleados Eso Lo vamos a omitir Lo que sí Estaríamos necesitando Es la información Del horario De la película Eso lo vamos a poner Acá La película dura Tanto a tanto Perfecto Pero el horario De Que me decías De atención Y de De las películas O sea Del cronograma Ahí está Claro Y eso No podría estar En cartelero No, ¿no? Esto tendría que ir Incorporada la parte De película Y después Incorporada En el O sea El horario De las películas En películas Y el horario De la Los horarios Claro, claro Los horarios De las opciones De horario Que siempre tiene El cliente Para escoger Claro Eso sería En cartelera Ese sería El cronograma De cómo se pasa En las películas Después En pago No sé Si ya pusiste Descuento Porque hay código De descuento Que existen Si Descuento Iría relacionado Con pago Ahí está Ahí va tomando forma Sí, sí, sí Descuento Sería para la parte De pago Y descuento Iría conectado Con reserva Y película Iría conectado Con cartelera La reserva En realidad Este Es diferente El pago Porque La reserva Cuando tuvieron No realizaste Un pago De hecho Pero podemos Hacer Tomarlo De que una reserva Se haga A partir de un pago Porque nadie Te reserva Si no pagás Digamos Claro Creo que la consigna Dice que tenés que pagar Para la reserva Entonces No es reserva No, no es reserva Bueno Es reserva Porque ya pagaste Y vos vas al cine Yo trabajaba ahí Y después sacaron El sistema de reserva Porque claro A veces reservaban No sé Toda una fila Después no iban No pagaban Y el cine perdía Toda esa fila Obligatoriamente Lo sacaron Entonces Vos pagás Y ya no estás reservado A tu lugar Es tu lugar Ya estás Claro Sería una reserva Hasta que llegues Por ejemplo Si lo compras Dos días antes Vos lo compras Ya estarías reservado A eso Lo entiendo De esa forma No Porque reserva Es otra cosa Reserva es cuando Te están guardando Algo Que todavía no es tuyo Si vos pagaste El asiento es tuyo Digamos en esa función Es verdad En ese sentido Pero Juan A ver Entremos a la plataforma Ya que estamos Entremos a la joy Sacaron Sacaron El sistema de reserva Claro Pero creo que Nos sigue apareciendo Como reserva Cuando vamos a ingresar Claro Sacaron eso Pero O nos vieron Dice Comprá tu entrada No me acuerdo No No me voy a Loguear ahora Si me fijas Loguearme Ya si querés Bueno Fijate si es con reserva O Que tenés que hacer Una reserva temporal O sea Escogés los asientos Que querés Y pagás Pero tenés Dos minutos O un minuto Y moneda Para hacer algo así La compra Porque si no Se pierden los asientos O diez minutos Son diez minutos Claro Claro Antes se reservaban Y te daban una hora Me acuerdo Una hora Tenías que llegar Una hora Antes de la función Una hora Antes de la función Si no se caía Acá dice algo Selene Que También se implementó El método De pagar la mitad Para reservar Pero bueno En esta narrativa Si o si Pide Que Para realizar Las reservas De butacas Y otorgar Descuentos Para aquellos Que son más recurrentes De forma Automática También Realizar 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 las reservas A las butacas Creo que si Hay que efectuar El pago completo Por lo menos Cuando fue el cine El viernes Tuvimos que hacer La reserva Pero la habíamos pagado Ya Bueno Fíjate esa parte Pero yo creo Que si Tendríamos que A partir de las reservas Proceder Con el pago Si Si no De última Se puede hacer Una reserva Que sea Hasta dos horas Antes Y Chao O sea Como para Seguir la consigna Digo Claro Igual Y el pago ¿Y sería online También el pago? ¿O se lo harías Ahí en la plataforma? ¿O ya lo volvería Presencial? Y el pago Sería De manera No presencial Sino que el pago Vamos a hacer El pago ¿Lo puede hacer En un ATM? O sea Puede generar Quizá un QR El sistema Sí 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 Y directamente Ahí Puede hacer Claro Sí Sí Incluso no es tan difícil Ustedes Por ahí se imaginan Que la cuestión De pago Es muy complicado Nosotros le pasamos Un total Y Hacemos una conexión Ahí con Mercado Pago Y ya está Pero bueno Eso no lo vamos a abarcar Hacer la conexión Con Mercado Pago Pero capaz Veamos una simulación O algo así Habría que hacer Lo que dice La consigna Claro Esto es lo más importante O sea La consigna Está abstraída Ustedes pueden Hacer sus personalizaciones Pero Nosotros tenemos que cumplir Lo que dice la consigna Que es reservar Las butacas Y acá estoy viendo Que vamos a necesitar La clase butaca Que no la No la realicé Bien Acá tengo muchísimos Estoy viendo Cómo Ver De hacerlo Más pequeño Esto Acá está Bien Tenemos hasta ahora Acá vamos a hacer La relación De admin Y cliente La relación De herencia Después tenemos La clase Cartelera Y que se va a conectar No sé si se conectaría Con sala Y después Película Donde va a tener Todos los detalles Tenemos la clase Reserva Y tenemos La clase Descuento Que va a ser Para el pago Bien Entonces acá Tenemos esta Pequeña lista Vamos a hacer acá Ahí Ya leo el chat Bueno Sí, sí, sí Tomás va a compartir Pantalla Para ver Cómo se maneja Cine Hoids El cine que tenemos Acá en Salta Y ver un poquito Cómo es el proceso De Reservar Ya está Tomás Podés compartir Perfecto Ahí está Vamos a la página de inicio Si querés Sí Se llamó un cine Salta Y se llama película Doctor Strange Elegimos Horarios En castellano A las 13 Comprar Sí, ya no sale Reservar Es comprar Que es una Siguiente Elijo la butaca Acá Acá te da 5 minutos Te da Para seguir la compra Si en 5 minutos Vos no lo haces Se te cae esta operación Siguiente Te pide el candy Que podemos agregarlo O no Depende No sé Me acuerdo Que sea Consigna No, eso Con los combos Y eso No Y acá ya Esto sería El método De pago ¿Bien? Me dio pago Claro Pero fíjate Que hasta acá Lo que vos Hicimos Es un proceso De reserva Reservamos la butaca En todos estos milisegundos Que estuvimos Y sigue reservada Hasta que se hace el pago Claro, claro Tal cual Pero En ningún momento Nos dice reservar Porque nosotros sabemos Que el concepto De reservar Es que nos están guardando Hasta un cierto tiempo ¿Bien? Ah, perfecto Entonces eso es lo que Tenemos que hacer nosotros Reservar Pasar al pago Y ahí vamos a ver Si podemos hacer Una simulación O algo ¿Bien? Bueno, a ver Hagamos la relación De cliente Y administrador ¿Cómo se hace? Ahí les digo Vamos paso Paso por paso Hoy tenemos que salir Con todo esto ya Organizado ¿Bien? Para empezar Con el proyecto Ahí está Bien, entonces Acá Yo uniría Cliente con User Y le diría Mediante este tipo De flecha Que es una relación De herencia ¿Bien? Y acá Conectaría Con User Y también Le digo por acá Que es una conexión De herencia Perfecto Entonces acá Ustedes le agregan Los atributos Y métodos Que creen que va acá Bueno, acá tenemos Registrarse Y acá Nos vamos a la narrativa Y vemos que el cliente Tiene que hacer Todo esto Bien Y el administrador Tiene que hacer tareas distintas Entonces ustedes Los completan ahí Los troncales ¿Qué es troncales? Ver salas Porque Esto Puede ser una tarea Que no necesite Que uno se loguee O que se registre ¿Bien? Puede ver las salas Tranquilamente Sin hacer eso Como yo lo hacía Vamos por acá No era necesario Que yo Me loguee ¿Bien? No me sale un cartel Loggueate Para ver las películas Yo puedo ver Por ejemplo La descripción ¿Bien? Vamos a tener una clase Película Donde va a tener Su descripción Y vamos a acomodar Todo ¿Bien? A eso se refiere Entonces Nos viene bien Porque nosotros Ya tenemos Habíamos pensado La clase Salas ¿Bien? Acá vamos a poner En vez de ver salas También ver películas ¿Bien? Entonces ver salas Se refiere a Bueno A ver Esta película Está en sala En alguna sala O bueno No sé A qué se refería Como ver salas Pero para mí Es esto Ver las películas Por ejemplo Sí Sería como cartelera Pareciera algo así ¿No? Sí Cartelera Creo que es cartelera Sí Claro Y yo estoy viendo Ahora justamente La cartelera Sin necesidad De hacer un logueo Perfecto Y ya tenemos Tanto cartelera Como sala ¿Bien? Ahora hay que ver La conexión De esto Esto Va a ser Una relación Vamos a tener Una asociación Entre película Y cartelera ¿Bien? Porque las ¿Podría ser Que una película Esté relacionada A una sala Y una sala A una cartelera? Sí Una película A una sala A una sala Y una sala A una cartelera Sí Podría ser Pero sala También va relacionada Con película Para que yo tenga Un informe De decir Bueno Esta película Se está transmitiendo En tal sala ¿Estás colocando Sucursal también Profes? ¿Cómo? ¿Estás poniendo Sucursal o no? Sucursal Claro Viste que Te va a elegir ¿No? Diferente de Sucursal Bueno Salta hay dos Salta Hoyt Salta Cinemar Claro Pero este es un cine Para uno solo ¿Verdad? Tranqui Tranqui Es para uno solo Claro Sí Sí Uno solo Este cine Es muy personalizado Y no Todavía no No tenemos Para hacer una Claro No tiene una cadena Este cine se va a llamar Cinemar Justamente le quitaron Acá Bien Acá Algo me decían De película Creo que faltan Atributo Vamos a poner Descripción A ver Descripción De la peli Bueno Esto ¿Cómo? La duración Claro Duración Lo puse arriba Que voy a hacer Sería lindo Tener acá Un tipo de datos De horario Bien Vamos a tener No sé Un 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 Y después Que sea En minutos Y eso Lo vamos a tener Que pasar Ahora O algo así Eso Lo vamos a tener Que elegir Ahora Bueno Cuando vamos Programando Bueno A medida que avancemos La descripción Va a ser Un stream Bien Acá podríamos Tener también Imágenes Bueno Ya vamos a ver Cómo se agregan Imágenes En java Se puede Después vamos a ver Qué más tiene Una película En duración Descripción Título No le puse A ver si es Estreno O no Claro Y en título En stream Bien Es Es Estreno Claro Es Estreno A lo mejor Por ahí No sé Si Varía o no Pero No sé Si tienen Otro precio O a lo mejor Pueden tener Otro precio O a lo mejor Pueden tener Más frecuencia En el cronograma Claro Creo Que por ejemplo Cuando es un estreno No puede tener Algunos tipos De descuento Por ejemplo Hay esa restricción Claro Entonces nos fijamos Rápidamente El atributo Si está en False Listo Aplicamos el descuento Bien Entonces Película Va a tener que estar Relacionado con Descuento También Y descuento Se va a relacionar Con reserva Que reserva Va a ser El pago Bien Entonces Hagamos la conexión De Película Y eso debe Relacionarse Con cliente Porque esos Son los Beneficiales Claro Justamente A cartelera Lo voy a tener Claro Porque el cliente Va a elegir Es importante Donde se va a ir Guardando Todo lo que El cliente Elija El cliente Va a venir Y va a elegir Una película La selecciona Perfecto Yo creo que es el lugar De que cumple Reserva Sí Sí Ahí está Era reserva Perfecto Faltaría la historia De películas Del cliente Bien Eso podría ser Un array De películas En la parte De cliente Me gustaría Sí Está bien Sí Bueno Para no olvidarnos Hagamos acá Pongamos En En este array El cliente Se va a instanciar En cero Bien Historial Historial Películas Vamos a tener Va a ser un array De Reservas De reservas Sí El cliente Debe tener Reservas Claro Claro Porque vos querés Saber Cuándo Si pensamos Guardarlo Claro Perfecto Bien Entonces Nos vamos Para acá Esta clase Era para butaca Butaca También va a tener Una sala Va a ser una clase O no butaca ¿Qué dicen ustedes? O puede ser butaca Parte de la sala ¿No? En vez de butaca Eso pensaba Que podría formar Parte de la sala Sí Sí Que no van a cambiar Siempre van a cambiar Claro Porque Cada sala Tiene su ponte ¿No? De la De la Ala F Y del 1 al 10 Claro No cambia Está asociada Y está asociada Y está asociada Sala 1 Butaca F A 103 O sea fila F Perdón A 103 Claro Tal cual Tal cual Perfecto Bueno Ahora determinamos Entonces la relación De cliente Y reserva Un cliente Puede hacer Muchas reservas Pero una reserva Le pertenece A un cliente ¿Bien? Sí Vamos a hacer Esa asociación A ver Si la reserva Desaparece El cliente No desaparece Así que esto Pues es Agregación Si no me equivoco A ver Y acá Tendríamos Que agregarle Las cardinalidades Que estoy viendo Donde le agrego Las cardinalidades Más Se le agrega A ver Un texto Así ponemos Las cardinalidades Color Línea Nota No me gusta Editar Bien Un cliente No Muchos clientes Uno o muchos Van a ser Una Bueno Cero O muchos Significa el asterisco Muchos clientes Van a ser Todo cliente Tiene que tener Una reserva Bien Entonces Me faltaría Acá Una reserva Cero O una reserva Porque a veces Sos cliente Y mirás La cartelera Pero no No reservas O a veces Haces muchas reservas Porque vas mucho Al cine Bien Entonces tendríamos Esa relación A ver Voy a Voy a ver Mejor Pero creo Que ahí sería Tipo El cliente Hace una reserva Por vez O no Eso entiendo yo Si Es verdad Acá iría uno Es verdad Si no Tendríamos muchos A muchos Y habría Un problema Ahí ¿Qué les parece Así Una reserva Si tomo cualquiera De las reservas Le va a pertenecer A un cliente Mirando para allá Pero un cliente Puede tener Varias reservas Realizadas Bien Y eso lo vamos a ir Agregando A raíz De reservas Perfecto Ahí me gustó Cómo quedó La relación No Ahí está Gabriel Yo también creí Que era así Pero hay muchos Problemas Con las relaciones De muchos A muchos Muchísimos problemas Que ustedes Se van a dar cuenta Cuando empiecen A programar Cómo resolver Esas partes Entonces Las relaciones De muchos A muchos No se recomiendan Si ustedes Detectan Una relación De muchos A muchos Tienen que hacer Otra clase Para romper Esa relación Bien Pero creo que Con eso Ya estamos Bueno Vamos a seguir Haciendo A ver si Nos queda Por lo menos Una esquemita Y ya El día jueves Ustedes miran esto Y el día jueves Venimos con más cuestiones Y ya Va a quedar Determinado Este diagrama Bien Ustedes ya le agregan Cosas ¿Tenemos que entregan Por lo que estaba viendo El jueves? Sí, pero no Lo entregan ustedes El día martes Vamos a hacer El día martes La primera hora Que cada grupo Comparta pantalla Y van mostrando Su diagrama Bien Y vamos a avanzar Después Con el otro diagrama Y ya La semana que viene Tendremos que tener Todo definido Para empezar La programación Pura Bien Buenísimo Entonces Reserva Nos vamos para Cartelera Y cartelera Dijimos que se iba A conectar Con sala Y película Pero también Reserva Va a tener una relación Con descuento Bien A ver Vamos a ver Cómo sería eso Bien A ver Reserva Reserva Vamos a ver Reserva también Tiene que ver Con el pago Bien Ahora voy a hacer La relación Reserva Reserva Tiene o no Descuentos Es lo mismo Tiene o no Descuento Va a ser Agregación Porque se puede Generar un descuento Pero Quizá el día O porque la película Sea estreno No me deja Adquirir ese descuento O bueno No es necesariamente Eso tiene que ver Con la tarjeta Que tiene que no Ah Hablaba ahí Algo de la tarjeta A ver Vamos a ver Tarjeta de descuento Y eso Tendría que estar En cliente Sería un booleano Porque no hay Tipos de tarjeta ¿No? Solo hay O si hay Tipos de tarjeta No solamente No la tiene Perfecto Vamos a tener Tiene tarjeta Digamos Un booleano Que se llame Tiene tarjeta Tiene Tiene tarjeta Listo Le hacemos Un descuento ¿Bien? Entonces Tiene tarjeta Va a ir Ahora No sé si Tiene persona Lo vamos a relacionar Con descuento O solo se hace El descuento Cuando es con la tarjeta A ver Porque si no Estaría de mal La La Clase descuento A ver También dispone Cuando el cliente Se presenta La ventanilla Muestra su tarjeta De descuento Si le efectúa El valor de la entrada Si no pueden solicitar No tendrá Descuento Y solo Descuento Si O sea Si tiene tarjeta Solamente Actualmente La tabla De descuento Ah no Pero ahí están Los descuentos Actualmente Tiene Los siguientes Descuentos Hay varios Claro Pero en realidad El descuento Es solamente Si tiene tarjeta El resto Vendría a ser Como condicionales Digamos Si es lunes O miércoles Entonces Claro Si no sé Si hace falta Hacer una clase Como tal Diría yo que sí Porque O sea Un descuento Es el lunes El miércoles Que es el 20 Lo martes y jueves Tiene 15 Y lo viernes y sábado Y domingo 10 Habría 3 descuentos Y eso tendría que estar En la tabla De descuentos No creo Claro Si Necesitaríamos Una tabla Claro Con esos 3 Pero bueno Si Si le metes Ya si empezás Con lo de Descapacitado Lo de Jubilado Y demás Claro Ahí sí Ahí sí Claro Perfecto Entonces Ustedes pueden agregar Esos extras También el precio Por el momento Para hacerla Con tarjeta ¿Se necesitaría Lo mismo La tabla de descuentos? A ver Claro Porque ahí Se te van Algunos descuentos ¿No? Claro Son 3 Ya son Claro Claro Si fuese uno solo Por ejemplo Si diría Bueno La tarjeta Si tenés la tarjeta Hacés un descuento El 15 Para cualquiera Ya no sería necesario Pero en cambio Tenés 3 tipos De descuento El 15 El 20 Y el 24 Claro Tenés razón Por eso me parece Que sí Se necesitaría Descuentos Sí Descuento Si es fijo Lo que sí Estoy viendo acá Que descuento Bueno Reserva Es la que vamos A tener que conectar Con pago Pero descuento Entonces Estaría Asociado A Al 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 cliente No a reserva O bueno A reserva Y a cliente Pero en una reserva Yo puedo Obtener todos Los datos Del cliente Porque el cliente Está asociado A reserva Entonces Por ahí El descuento Va a ir con reserva Claro Por eso Descuento Va a ir con reserva Sí Y lo vamos a hacer Una asociación Simple Ya lo voy a pensar Yo bien Y Voy a determinar Qué sería Qué tipo de relación Sería Agregación Composición Esos son temas Son complicados A veces Así que lo dejamos Como una relación Y vamos a tener Un tipo de descuento Y Tipo de descuento Y acá Calcular descuento Por ejemplo Vamos a tener Un método así Calcular descuento Que nos devuelva El descuento Porque a veces Hay descuentos Que son acumulables Y otros no Entonces Esto Que se encargue De realizar eso Bien Calcular descuento Se va a conectar Con reserva Se va a conectar Con pago Bien Porque acá Hay una cuestión Muy importante Que a veces Las reservas De los pagos Se hacen parciales A veces se paga Con tarjeta A veces con efectivo Entonces Lo vamos a dejar Como una relación Y lo vamos a pensar Cómo sería eso Después Porque la cuestión De pago Es un temita Bastante pesado Vamos a hacer La simulación Pero bueno Lo dejamos Como una Asociación Bien Ahora Solucionemos Lo que sería Cartelera Y sala Con película La película Se va a relacionar Con cartelera Bien Y acá Me están diciendo Algo en el chat Muy interesante El precio Va a variar Si la película Es 2D O 3D Entonces La película Va a tener Duración Descripción Título Y tipo Y dependiendo Se le calcula El precio O sea que Cada película No vamos a cargar El tipo El precio El precio De cada película Lo determina Si es 2D O 3D Bien Entonces Tipo Va a ser 1 o 2 Yo le voy a poner Un in No 2 o 3 2D Y 3D Bien Y también Podríamos ponerle Estreno O no También Claro Ahí está Estreno Es un booleano Y después Podríamos ponerle Subtitulado O no También O idioma Le pongamos idioma También Pero eso Ya no varía En el presupuesto Claro Eso ya no No tiene que ver Con el presupuesto Y acá Tendríamos que ponerle Calcula Total Bueno A ver Devuelve precio Que se fije Los atributos Y nos devuelve El precio De la película O aunque Ya tiene Ya tengo Ya tengo A ver Descripción Título No tengo Sería como un atributo El precio Pero voy a tener Que ver El precio Porque son Dos tipos De película Estoy pensando Podríamos Podría resolverse También con Película general Y tener Dos clases más 3D y 2D Podría ser Pero bueno Le pongamos El precio Que sea Un precio general ¿El precio No podría estar En pago? No El precio En pago Porque las películas Cambian de precio Película es como La clase general La plantilla De cada película Entonces de repente Hay una suba Solo cambiaríamos El atributo En película Película Se conecta Con Cartelera Y cartelera Se conecta Con reserva Es lo que estoy viendo Y sala Es para la cuestión De elegir las butacas Que también es El tema De la reserva Entonces reserva Es para elegir Vamos a tener Que elegir la sala Y también Elegir la película Pero Si nosotros Elegimos Podría elegir Si nosotros Elegimos la película Elegimos la cartelera Y si elegimos La cartelera Ya elegiríamos Una sala Perfecto Eso es lo que Sí Eso es lo que Estaba pensando Ahora Si Elegimos la sala Y después A ver O sea La sala Estaría relacionada A la cartelera La película La cartelera Y la reserva A la cartelera Tal cual Es así La película Y la cartelera A la reserva Al revés No sería La reserva A la cartelera Sí Bueno Ya tenemos Las conexiones Pero hay que Determinar Algunas Algunas cosas Por ejemplo Lo de 2D Podríamos crear Más clases Bien Hacer La clase Película General Pero Tenemos 3D Y 2D Y yo quiero Que película Tenga un precio A ver Estoy pensando Podríamos hacerlo Así con dos Subclases Que extiendan De película Que sea Pelí 2D Y pelí 3D Bien A ver Ahí veo el chat Sí Podría Sí Podría ser Sí Pero bueno Uno se podría asustar Con tantas clases O podría asimilarlo Y hacerlo más simple Con un tipo De película Y a partir de ese tipo Que se determine El precio Bien Ese atributo Se actualizaría Entonces acá Yo voy a tener Un método Actualiza precio Por ejemplo Para hacerlo más simplificado Pero bueno Ya lo vamos a ir pensando Mejor Quizá haga falta Dos clases más A ver A ver Qué dice Y sí Determinar los precios De las entradas Dejar sin definir precio Y que te lo cambie Con un método Es lo que recién Acabo de decir Gracias Marcelo Se podría hacer Una clase Película Y dos subclases También Creo que lo más ordenado Eso Sí Podría ser Primero Lo dejamos ahí A ver Ustedes trabajan Estos días Y me dicen Qué decidieron Los que eligieron Cinemark Y bueno Los que eligieron Supermark Vayan pensando Su diagrama El día jueves Lo vemos Yo también voy a venir Con mi diagrama Muy general De Supermark Así que bueno Yo voy a ir trabajando Sobre Estos diagramas Bien Acá faltan Faltaría definir Las cardinalidades Bien Eso sería Pero las conexiones Ya están Bien Vamos a ver esto Sí Y ahí por ejemplo O sea Nosotros pusimos Como al mínimo ¿No es cierto? O sea Si sos cliente O sos admin ¿No es cierto? Claro Y en admin Tendría que haber A sus clases Supongo yo O sea De empleados ¿No? ¿Qué ocupa cada uno? ¿Qué hace cada uno? ¿Qué ocupa? Categoría del administrador Podría ser Claro Porque debería haber uno Que administre todo Que sea un encargado Debería haber otro Que esté en la caja Otro que Que se yo Reciba los tickets Otro que haga limpieza Por ejemplo Claro ¿Viste cómo se va Desglosando Y extendiendo más El problema? Por el momento Vamos a hacer Un solo administrador Que tenga el control De todo Y bueno De ahí Ustedes eligen Tipos de administradores Y le van agregando Bien Pero acá Ustedes eligen Las categorías De los administradores Pero sí Sí vi Incluso había Un proyecto Con Android Donde hicimos Para un supermercadito Y por ejemplo Entraba a la aplicación El administrador Tipo 2 Y él se encargaba De reponer el stock Bien Y después teníamos El administrador master Que tenía acceso A todo Todo el tipo De consulta Lo podía ver Desde la aplicación Bien Y eso está bueno Porque le entregás Una aplicación Y bueno Ya va a estar Codeado Todo lo de los Trabajadores Y todos los datos Del jefe Entonces Esas personas Le simplificas Muchísimo el trabajo Entonces está buena Está buena esa parte Podríamos extender Más clases Como tipo de administrador Bien Uy Me estoy quedando Sin batería Bueno Les dejo Esto Esto falta terminar Chicos Nos podríamos quedar Más tiempo O no Pero bueno La clase que viene Espero yo Traerlo bien O ustedes Lo traen bien pulido A esto que hicimos hoy O le agregan Lo que me estuvieron Diciendo Y bueno Ya tenemos definido El UML Del supermercado Perdón Del Cinemar Bien Y para los que eligieron Supermercado No se preocupen La clase que viene Vamos a charlar Acerca de estos dos Vamos a definirlo Y vamos a Seguir avanzando Con estos temas Bien Pero bueno Se entendió Entonces Lo de hoy Y así vamos Cerrando la clase Bien Y así vamos Vamos a